Bueno, compañeros, ¿cómo se encuentran? Más de 16 horas transmitiendo de forma continua como Telecorporación Salvadoreña. Minuto a minuto, amigo televidente, para llevarle a su hogar toda la información. Déjenme comentarles que me encuentro en la Junta Receptora de Votos 660. A diferencia de otras juntas receptoras de votos, acá ya los miembros de esta junta terminaron el conteo de diputados para el Parlacen y también para la Asamblea Legislativa. Les voy a hablar un poco acerca de los datos. En cuanto al Parlacen, Arena 86, FMLN 53, Gana 7, PCN 3, PDC 2, CD 3, PSP 1 y votos cruzados mencionaban ellos 11 y 10 votos nulos. En cuanto a Asamblea Legislativa, votos nulos 5, Arena 80, FMLN 49, Gana 4, PCN 1, PDC 2, CD 1, Democracia Salvadoreña 2, PSD 1 y votos cruzados 26. Como les mencionaba, a diferencia de otras juntas receptoras de votos, ellos han logrado concluir ya ambos procesos, ambos conteos y es admirable porque el trabajo ordenado y en equipo, pues les ha dado muy buenos resultados. Vamos a acercarnos a alguno de ellos para que nos cuente un poco acerca de la estrategia. Don Pascual, estamos completamente en vivo para Telecorporación Salvadoreña. Háblenos un poquito, él es el secretario de la Junta de las Sectoras de Votos. ¿Cuál es la estrategia que ustedes han utilizado? Pues la verdad que cada quien ha hecho su trabajo adecuadamente, nos hemos coordinado y desde el principio acordamos que no estamos trabajando para una sola causa. Así es que definitivamente hemos tratado de llevar cada uno con sus responsabilidades y en esas condiciones no hemos terminado todavía como te expuse anteriormente. ¿Todavía les falta para las alcaldías? Sí, pero a lo más que terminemos la otra yo te aviso para que, como te expliqué anteriormente. Pero sin duda el trabajo disciplinado les ha favorecido a usted. Definitivamente, cada quien hace su trabajo y estamos trabajando en grupo. ¿En qué momento se encuentran en este instante? Ahorita estamos corrigiendo porque al revisar las actas se nos había quedado afuera el voto cruzado, la cantidad de cada uno de cada partido según el voto cruzado. ¿Y vemos que están llenando también actas? Ahorita sí estamos, ya llenamos algunas, pero faltan las principales, nos falta todavía hacer el recuento de los consejos municipales. Muchísimas gracias, don Pascual, por esa información. Vamos a acercarnos también aquí a un jefe policial que acabamos de ver, que nos cuente un poquito a ver cómo está la situación en todo el pabellón 1 y 2. Muy buenas noches, estamos completa en vivo para Telecorporación Salvadoreña. Cuéntenos un poquito, ¿qué novedades ustedes han tenido en cuanto a la seguridad? Bueno, se puede decir que el proceso se ha estado desarrollando con normalidad, no hemos tenido eventos graves que lamentar. Sí, tal vez cuando uno recuenta la cantidad de detenciones que hubo en este proceso, pues sí fueron un poco mayores que las del proceso del año pasado. ¿Detenciones? Detenciones, sí, detenciones, sobre todo las 25 que hubieron allá en el centro de votación, en la... bueno, donde se detuvieron a 25 personas por el uso de documentación fraudulenta en la concha viva de Escalón. Entonces eso nos ha generado una cantidad de detenciones, pero ha estado, se puede decir, el proceso con una tranquilidad, no ha habido violencia de que vaya, que haya empañado el proceso. En este centro de votación todo se ha desarrollado con total normalidad. Aquí creo que es donde menos problemas hemos tenido, ya que el dispositivo de seguridad de la CIFCO fue bastante amplio y entonces aquí se ha podido mantener una seguridad bastante efectiva, porque también aquí está el centro neurálgico de todo lo que es el proceso de elecciones. Muchísimas gracias por esa información. Amigos televidentes, quiero comentarles que ustedes pueden ver otras juntas receptoras de votos y aún se encuentran en el conteo del Parlacen, algunos iniciando también el conteo para la Asamblea Legislativa y así la situación. Algunos están desmotivados, otros bien cansados, pero todos están realizando el proceso con mucha transparencia. Ya preguntás si te puedes acercar nuevamente a don Pascual, o si tú conoces el dato, ¿qué cantidad de personas votaron específicamente en esta junta receptora de votos para tener el cálculo del porcentaje de papeletas que han contabilizado? Tomando en cuenta que ya tienen ambos escrutinios. Exactamente, tenía entendido que andaba en 206 o 207, pero vamos a confirmar el dato. Don Pascual, ¿la cantidad de electores en esta junta receptora de votos, 206 o 207? No, quedamos el total de 180, cabal. ¿180? Sí, 180 los que votaron, los que votamos. Confirmado entonces el dato, 180 mencionaba Don Pascual en esta junta receptora de votos. Así la situación en el pabellón 2 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Gracias, Olimpia. Más o menos era la media, Eduardo, que se había contabilizado en las diversas juntas receptoras de votos. Entre los 180, los 200 votos que se habían contabilizado a nuestros equipos a lo largo y ancho de nuestro país y del porcentaje de electores que habíamos...